Hola que tal les habla Francisco Javier de Tiernocito Reborn y en este video les voy a presentar a estos pequeños bebés que están a punto de marcharse a su casita estos son unos ejemplos de el bebé prematuro con cabrito pintado y este bebé con gorrito de changuita y boquita abierta este bebé es igual el mismo modelo prematuro de boquita abierta igualmente cabello pintado y este bebé se va a ir con un gorrito de conejito luego este pequeño es nene igual el mismo modelo prematuro de las otras dos pero este va a ser niño y lleva su gorrito de búho y cabellito pintado y por último está el pequeño Tony este bebé es el bebé que está ahorita de promoción es un bebé con extremidades 3 cuartos con cuerpo sencillo sin discos de movimiento pero si se puede posar o sea si se puede acomodar de cualquier forma que ustedes gusten solo que no tiene disquitos aquí en los en la unión del brazo con el tronco del bebé bueno pues estos son los bebés que por ahorita están empezando a salir y pues espero presentarles los demás pequeños que vaya conforme se vayan terminando igual perdón por no subir muchos videos últimamente pero he estado muy atareado con el trabajo pero trataré de subir todos los bebés que elabore ahorita en esta temporada de diciembre y enero gracias hasta el próximo video espero que les guste soy Francisco Javier de Tiernositos Reborn mucha suerte